Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Fantastical 2. Ya hablamos sobre esta aplicación, es una aplicación de calendario que podría sustituir perfectamente a la aplicación de calendario que viene en nuestro Mac y ya en el capítulo 99 hablamos sobre ella. Hay una cosa importante que tienes que saber. He tardado bastante en recuperar esta aplicación porque a pesar de usarla todos los días considero que es una aplicación bastante cara y que lógicamente hay que darle una pensada importante antes de gastarse ese dinero en una aplicación. Lo que pasa es que yo la uso diariamente, como te decía, y para mí funciona fenomenal. Me he acostumbrado a ella y me cuesta mucho cambiar de aplicación de calendario. Entonces, voy a enseñártela de nuevo porque realmente sí que ha variado bastante de cómo era cuando hicimos el capítulo 99 a cómo es ahora en este nuevo capítulo. Lo primero que tienes que saber es que Fantastical 2 se puede descargar o bien desde la App Store o bien desde la web del desarrollador que es FlexiBits. Si la descargas desde la App Store, simplemente tienes que entrar aquí, hacer clic, como ves, son 49,99. Es decir, hay que pensarlo antes de comprarla. La descargas, pagas el precio, se descarga automáticamente y ya está. Si la quieres descargar desde la web del desarrollador, cosa que te recomiendo, no porque sea diferente, que es exactamente igual, sino porque te da 21 días de prueba gratuita. Con lo cual, haces clic en Free Download, es decir, descarga gratuita, se descarga un archivo zip y puedes probarlo gratis durante 21 días. Entonces, yo ya he descargado ese archivo, lo único que tengo que entrar es al Finder, ir a Descargas, en Descargas lo tengo aquí, haría doble clic, aparece la aplicación y la trasladas a la carpeta de aplicaciones. Eso sería la forma perfecta de instalar Fantastical. Una vez que está dentro de la carpeta de aplicaciones, la podemos abrir o bien entrando a la carpeta de aplicaciones y haciendo doble clic sobre el icono de Fantastical 2 o bien, que es una forma que a mí me gusta mucho enseñarlo y lo utilizo normalmente, desde Spotlight. Para abrir Spotlight, Command barra espaciadora y empezamos a teclear Fantastical. Cuidado, porque si tienes instalado Fantastical, la inicial, la que yo utilicé, por ejemplo, cuando hice el capítulo 99, te van a aparecer las dos. Entonces, no abras la Fantastical inicial, sino la Fantastical 2. Vamos a darle a Fantastical 2 y lo que me dice es que es una aplicación descarga de internet y si seguro que desea abrirlo. Vamos a darle a abrir. Y una vez que le damos a abrir, aparece aquí el icono. Bien, cosas a tener en cuenta. Esta es la segunda vez que grabo este capítulo, porque la primera se ha grabado mal el sonido y he tenido que repetirlo entero. ¿Qué problema hay? Bueno, en realidad ninguno, porque te voy a enseñar todo exactamente igual, pero el problema es que yo había seguido los pasos iniciales de configuración en el primer vídeo y al perderlo completamente, esos pasos no los puedo volver a reproducir. Pero básicamente, lo único que hacía era, aparece una pantalla aquí en el centro en la que te pide permiso para acceder a tus contactos, a la localización, a los calendarios que tengas en el ordenador en local. Y en caso de que tuvieras algún calendario en iCloud o en Google, te pide permiso y las contraseñas correspondientes para acceder a esos calendarios. Una vez que se ha instalado, tenemos el icono de aquí arriba, este es el mismo que estaba en Fantastical en la anterior versión, y tenemos el icono aquí abajo, Fantastical 2. Desde este icono accedemos a esta nueva ventana que antes no existía, en la que tenemos la aplicación de calendario como tal. Antes, Fantastical solo estaba aquí, solo residía en la pequeñita de aquí arriba. La gracia de Fantastical, ahora vamos a ir analizándolo parte por parte, pero la gracia de Fantastical principalmente es que se pueden añadir eventos mediante un lenguaje natural, es decir, tal y como hablas normalmente. Si yo quiero añadir una reunión para mañana, empezaría a teclear reunión mañana a las 3 y directamente Fantastical interpreta que es una reunión para mañana jueves día 31 a las 3 de la tarde. Y ahora lo vamos a ver. Lo primero que tienes que ver es que la interfaz es barra lateral a la izquierda y calendario a la derecha. En el calendario ahora mismo está seleccionado semana, pero podría estar el mes, el año o el día. Y luego lo vamos a ver también tranquilamente. Y en la barra de la izquierda tenemos el mes en pequeñito, aunque a pesar de estar en pequeñito podemos ver todos los eventos que tenemos cada día del mes y debajo una lista con todos los eventos de arriba abajo, es decir, listados en vez de en formato calendario. Lo importante de todo esto es saber que la principal diferencia a la hora de ver los calendarios con respecto a la aplicación de calendario de Mac es que en la aplicación de calendario que viene por defecto en el Mac tenemos nuestros calendarios a la izquierda y podemos marcar y desmarcar para ver o dejar de ver los calendarios que nosotros queramos. En la parte de Fantastical no podemos hacerlo de esta manera, vamos a ponerlo en mes, seleccionamos aquí mes y ves que yo tengo varios calendarios en diversos colores. ¿Cómo tengo que hacerlo? Me tengo que ir aquí abajo donde pone todos mis calendarios, administrar calendarios y dentro de administrar calendarios desmarcaría los que no quisiera ver. Por ejemplo, si no quisiera ver ni trabajo, ni personal, ni casa, ni familia, ni personal, recortorios, ni familia, ves que aquí me ha ido quitando todos los que he desmarcado. Pero además tiene una forma poco usual o diferente de abordar este problema. Por ejemplo, normalmente es verdad que si tú tienes un calendario familiar, un calendario personal y luego tienes tus calendarios de trabajo, hay veces que estás trabajando y los calendarios personales te estorban. En vez de entrar y desmarcarlos uno por uno, lo que puedes hacer es esto. Por ejemplo, yo tengo en todos mis calendarios marcados todos absolutamente y luego tengo aquí otro grupo de calendarios que se llama calendarios de trabajo y en estos calendarios de trabajo están desmarcados todos los personales, personal, casa, familia, personal, recortorios, familia... ¿Cómo creo un grupo de calendario? Hago clic en más y digo, por ejemplo, calendario personal o calendarios personales sería en este caso y aquí desmarcaría justo lo contrario, los de trabajo, este, este y este y los cumpleaños y los aniversarios los tendría y ya lo tengo. ¿Qué hago? Pues si ahora me voy aquí, puedo en vez de todos mis calendarios decir calendarios de trabajo y solo me enseñaría los de trabajo o calendarios personales y solo me enseñaría los personales o todos los calendarios y me enseñaría absolutamente todos los calendarios. Además tienes la opción, voy a entrar otra vez a todos los calendarios, administrar calendarios, de decir que por ejemplo los calendarios de trabajo, los selecciono y les digo que los active automáticamente en la localización y he puesto Paseo de la Castellana 200, que es imaginariamente mi oficina, imagínate, Paseo de la Castellana 200 al llegar. Es decir, si esto fuera un ordenador portátil, yo al llegar al Paseo de la Castellana 200 automáticamente se activaría el grupo de calendario, Calendarios de trabajo y dejaría de ver los calendarios personales. O puedo activar el calendario personal, directamente marcaría activar automáticamente la localización y pondría la dirección de mi casa y entonces al llegar a casa se activarían los personales. Yo, es una decisión lógicamente absolutamente subjetiva y personal, yo no lo tengo activado así porque prefiero hacerlo a mano. Entonces normalmente tengo todos mis calendarios y cambio a trabajo o a personal según tenga que hacer una cosa o tenga que hacer otra. Además puedes añadir más cuentas de calendario desde aquí, desde Preferencias, hemos entrado en Preferencias, bueno pues aquí, perdona porque no hemos entrado en Preferencias, lo hemos hecho desde aquí, pero es lo mismo que si entro desde Fantastical, Preferencias y dentro de Preferencias en Cuenta. En Cuenta tengo iCloud, tengo Google y tengo los calendarios locales que ya estaban en mi Mac. Puedes añadir una cuenta dándole al signo más y puede ser una cuenta de iCloud, una cuenta de Google, de Yahoo, de Flux, que no sé muy bien lo que es, y otra cuenta de otros servidores que utilicen Caldab. Bueno, ya tengo activadas las cuentas que yo quiero y hemos visto la parte de calendarios y la parte de cuentas. Más cosas importantes que tienes que saber. Como te decía, aquí hay una barra lateral y cuando pasamos el ratón por encima del calendario vemos los eventos para ese día en concreto. Si yo pincho, voy a bajar, voy a irme aquí, ya no sé ni dónde estoy, pero estoy noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vale, si yo pincho, por ejemplo, en Desayuno Especial, se me abre la ventana en la que puedo directamente cambiar algunas partes del evento. O, por ejemplo, si tengo aquí Comida con Pedro y hay una localización puesta, en este caso Restaurante Zalacain, me aparece un mapa debajo. Esto mismo puedo verlo si a la derecha, es decir, en la ventana del calendario, pincho en Reunión en el colegio, doble clic, me aparecen los datos para que pueda editarlos o doble clic en Comida con Pedro y me aparece el mapa en el que sé exactamente en qué sitio he quedado. Es decir, puedo editarlo tanto desde aquí como desde aquí. La parte importante, en realidad, de Fantastical es, vamos a cerrar esta ventana de calendario, es que sigo teniendo todo el poder desde este pequeño icono de la barra de menú. Si yo pincho sobre él, puedo directamente ver toda la información mucho más pequeñita, mucho más concentrada. Veo el calendario completo, igual paso el ratón por encima, me dice los eventos para ese día y debajo una lista con todos los eventos. Si entro al calendario normal, que ya veremos ahora cómo podemos hacer que no se muestren los dos a la vez, puedo hacer clic en el más que está arriba y crear un evento. Bueno, si yo hago clic en el más que está arriba, se abre esta ventanita en la que puedo empezar a escribir. Entonces, si yo pongo reunión con Miguel, mañana a las 12. Bueno, pues ya sabe que el título es una reunión con Miguel y que empieza mañana 31 de marzo a las 12. Como la duración que yo tengo establecida por defecto es una hora, me ha puesto de 12 a 1, luego vamos a ver cómo cambiarlo. Simplemente entro en intro y ya tengo yo mañana la reunión, pon aquí dos más, yo entraría aquí, reunión con Miguel y todo el día o de 12 a 1 o lo que sea, desde aquí podría cambiarla. Más cosas que podemos hacer, si yo le doy a más y le digo, por ejemplo, cita con el médico, vamos a poner el jueves 7, porque el jueves, si pongo el jueves se cree que es mañana, el jueves 7 a las 9, a las 9 de la mañana, perfecto, y le pongo en la calle Serrano 8 y le doy a intro. Ya sabe que el lunes 7, que no sé por qué he puesto el lunes 7 de marzo, bueno, da igual, el caso es que me he equivocado, lo he puesto ahí, pero calle Serrano 8 y no he puesto la ciudad, entonces voy a poner Madrid, porque ahora al pasar aquí y hacer clic encima, al poner que es Madrid, ya aparece el mapita debajo. Si hago clic para demostrarte que lo de la fecha ha sido una equivocación, voy a poner reunión con Laura el 7 de abril a las 11, y si ahora pongo una barra inclinada, puedo cambiar el calendario. Ahora mismo está en trabajo, si yo pongo una P, me aparecería el personal, si borro la P y pongo una F, me aparecería el de familia, es decir, puedes cambiar el calendario al que vas a añadir la cita, simplemente con una barra inclinada y la primera letra de ese calendario. Clic, y directamente lo añade al calendario de familia. Aquí está, reunión con Laura el día 7 de abril a las 11 de la mañana. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues puedo poner directamente reunión con Laura, el, me da igual, 21 de abril a las 11, y vamos a poner ahora alerta 30. ¿Qué quiere decir alerta 30? Que me va a alertar, me va a avisar 30 minutos antes, o puedo poner alerta 60 y me va a avisar una hora antes, o alerta 90 y me va a avisar una hora y media antes. Es decir, puedo añadir, cambiar el calendario con la barra inclinada, puedo añadir simplemente poniendo en donde sea, se añade la localización del evento, si pongo alerta, me añade una alerta, y además puedo también decir, por ejemplo, clases de música el lunes a las 19, y voy a poner cada semana. ¿Qué quiere decir? Que me lo va a repetir todas las semanas. Clases de música el lunes a las 19, cada semana. Intro, y directamente me aparecen las clases de música todos los lunes a las 19 horas, porque yo le he dicho que se repita. Todo esto que hemos hecho desde la opción más de aquí, lo podemos igual hacer desde aquí. Simplemente entramos, empezamos a teclear, y exactamente igual. Además, este icono de aquí lo puedo abrir con el atajo de teclado, control, alt, espacio, abro, fantastical, y empiezo a escribir directamente. Intro, y añado el evento al calendario. A mí no me gusta que esté este icono de calendario aquí, y además esté este de aquí abajo, porque me parece malgastar el espacio del que disponemos, con lo cual lo que hago es entrar en Fantastical, preferencias, y dentro de preferencias, apariencia, apariencia, marco, ocultar, Fantastical en el doc. Ahora mismo, este icono de aquí, del menú, si le digo ocultar el del menú, también me oculta el del menú, pero no, el del menú lo quiero. El que quiero ocultar es el de abajo. El de abajo, además, también puedo quitar el icono de color, y ponerlo en blanco y negro, si no te gusta en color, yo lo voy a dejar en color, y puedo cambiar el tema claro, es decir, la barra lateral que se ve oscura, ponerla en blanco, si te gusta más, de esa manera. Una vez que no tienes el icono del doc, ya no puedes acceder tan fácil, o de una manera tan obvia, no es fácil, es facilísimo, pero de una manera tan obvia, a la aplicación de escritorio. Tendrías que hacer clic aquí, y o bien, te pones encima de un evento, pulsas el botón Alt, y haces doble clic, y entonces se abre directamente, la aplicación de calendario, o clic aquí, entras a la ruedecita dentada, y le dices a mostrar la ventana de calendario, completo, o también puedes entrar aquí, y Command 0, y se muestra la aplicación entera, en la ventana completa. Esta ventana, como hemos dicho, se puede mostrar mes, se puede mostrar año, se puede mostrar la semana, y se puede mostrar el día. Además, desde preferencias, que ahora mismo ves, que no se puede entrar a preferencias, porque al no tener icono en el doc, no aparece aquí el nombre de Fantastical, pero se puede entrar igual, entrando desde aquí, ruedita dentada, y entramos en preferencias. Entramos en preferencias, y le digo, que quiero, que, vamos a ver, en general, quiero, que la duración del evento predeterminado, sea una hora, ¿te acuerdas cuando te decía, que si pones reunión con Laura, a las 12, te pones de 12 a 1? Bueno, pues aquí es donde lo tienes que cambiar, si quieres que sea, por ejemplo, predeterminado 30 minutos. El calendario predeterminado, es, si no pones ningún calendario, a qué calendario va a mandar los eventos, pues aquí, al trabajo, y los recordatorios, al personal. Ahora vamos a ver cómo añadir un recordatorio. Empezamos la semana el lunes, y días por semana siete, porque puedo elegir que sea, cinco, es decir, de lunes a viernes, o catorce. Si le doy a catorce, ves que ahora me enseña, en la vista de semana, catorce días, que puede ser que te interese más, me puede enseñar solo cinco, es decir, solamente de lunes a viernes, o me puede enseñar siete, que es lo que a mí me gusta. Y que el día empieza a las nueve, y acaba a las ocho, de la tarde, lo he puesto yo, porque mis citas empiezan a partir de las nueve, aquí directamente, y acabarían a las ocho de la tarde. Formato de fecha y hora, nos llevaría a las utilidades del sistema, y desde ahí lo podríamos cambiar. En apariencia, ya hemos visto, que podemos ocultar el icono, y además en el icono, podemos aquí, en vez de la fecha, mostrar la fecha y el día de semana, si queremos, por ejemplo, bueno, estos son tonterías. Y cuenta, hemos visto que es para añadir cuenta, en calendarios, hemos visto que podemos crear grupos de calendario, y decir que nos muestre, o no nos muestre, calendarios determinados. Y en alertas, le diríamos, sí, porque sí, o sea, directamente, sin seleccionarlo, nos tiene que poner una alerta, en cada evento que creemos. En mi caso, no me gusta, que suene ningún pitido, ni nada, con lo cual, cuando quiero una alerta, lo marco yo manualmente, y aquí tengo seleccionado en todo, ninguna. Y en avanzado, los mapas que hemos visto, de localización, podríamos elegir que fueran de Apple, o de Google. Eso puede ser perfectamente, como mejor te convenga, o como más quieras. ¿Cómo añadir recordatorios? Bueno, pues los recordatorios, o bien, hacemos clic aquí abajo, y entonces ves que está, comprar vino, comprar acachofas, comprar pan, hacemos clic, y le decimos, llevar niño al médico, intro, y ya tenemos llevar niño al médico. ¿Qué queremos que sea en un día determinado? Pues llevar niño al médico, el jueves, a las 11. Y ya tenemos, llevar niño al médico, el jueves a las 11. Y este es un recordatorio, que además, al tener una fecha determinada, aparece en el calendario grande. También podemos, decir que queremos, llevar, coche a taller, y marcar, que esto es de trabajo. Entonces, entraría en los recordatorios, de trabajo, dentro de llevar coche al taller. ¿Qué pasa? Que a veces no te acuerdas, de marcar esta casilla, para escribir un recordatorio, pero no pasa nada, porque lo único que tienes que hacer, es hacer clic en más, y cuando haces clic en más, pones recordatorio, y directamente al poner recordatorio, cambia, de calendario a recordatorio, y ya sabe que vas a añadir un recordatorio, y ponemos, comprar tomates. Y tenemos, ya puesto aquí, comprar tomates. Nos vamos a recordatorios, y tenemos, llevar niño al médico, comprar vino, comprar acachofas, pan, tomates. ¿Qué marca es un recordatorio? Deja de aparecer, a no ser que muestres completados, y entonces, si muestras los completados, te aparecería aquí, todos los, los eventos, todos los recordatorios, perdón, que ya hayas completado. Vamos a darle a ocultar completados, y ya no nos lo muestra más. Para acabar, tenéis también la opción de buscar, en buscar, puedes buscar, si yo pongo Pedro, me diría, perfecto, tienes unión con Pedro, y comida con Pedro, y aquí lo tienes, el viernes 2 de mayo, y el 39 de marzo, pues muy bien, y si lo cierro aquí, ya se cierra la barra de búsqueda. Y poco más me queda ya por decir, simplemente, que es verdad, que es una aplicación, que hay que pensársela dos veces, antes de comprarla, por el precio que tiene, y que depende mucho, de la forma que tengas de trabajar, si te conviene, o no te conviene. En mi caso, como te decía, la uso continuamente, es mi aplicación de calendario, por defecto, la que uso siempre, en todos los dispositivos, pero, puede, que no sea, a lo mejor, la adecuada para ti. Como te digo, si la descargas, desde la web del desarrollador, hay 21 días, de prueba gratuita, con lo cual, puedes probarla, sin ningún tipo de limitación. Como poco, yo creo que se merece, esa prueba, a lo mejor no de 21 días, igual en dos o tres días, ya decides, que la quieres, o que no la quieres, pero merece la prueba. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado, un saludo, y muchas gracias.